Hoy, 12 de septiembre, que se cumple un aniversario, quizás el más importante, del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Este día es valioso porque marca algo que pasó 40 años atrás, que fue el inicio del Plan de Acción de Buenos Aires sobre la Cooperación Sur-Sur entre todos los países miembros de Naciones Unidas. La Cooperación Sur-Sur es la asociación entre los países en desarrollo para compartir capacidades, para ayudarse entre todos a continuar en ese camino de desarrollo y crecimiento. Son programas que, al amparo de Naciones Unidas, del área de cooperación de Naciones Unidas, procuran llevar adelante programas en materia de agricultura, de ciencia y tecnología, en el área de salud, en el área de derechos humanos. De allí que Argentina se sienta muy orgullosa de haber sido el punto de partida de esta cooperación Sur-Sur entre los países miembros de Naciones Unidas, pero sobre todo orgullosa de lo alcanzado en estos 40 años. Y por esa razón nos hemos ofrecido para ser los organizadores de la próxima conferencia del 20 al 22 de marzo de 2019, donde nuevamente Buenos Aires, 40 años después, va a volver a ser el centro de esta cooperación, que lo que refleja es, primero que nada, solidaridad. Antes que todo, multilateralismo. Espero que esta sea una fecha que nos haga pensar en qué manera podemos todos trabajar más para crecer, pero sobre todo haciéndolos por encima de la diversidad, tendiendo puentes y compartiendo lo que sabemos.